Bueno, voy a hablar, como pueden ver, sobre la parte distributiva de los subsidios y las oportunidades que hay de cambiarla, de modificarla con reformas. Esto tiene dos elementos, el elemento de cómo mejorar la distribución actual de los subsidios, de los beneficios por subsidios energéticos, y la otra, cómo aprovechar esa fuente de financiamiento, la fuente de financiamiento potencial de eliminar esos subsidios e inclusive tener impuestos a los energéticos, como hacen, vamos a ver, muchos otros países, la gran mayoría de países industrializados, para financiar esquemas distributivos y de bienestar social mucho más eficientes en términos distributivos, en un país de muy alta desigualdad como México. Bueno, esto está basado en varios trabajos que ahí les pongo de referencia, por si alguien quiere ver los detalles, incluyendo uno en curso financiado por Climate Works sobre este tema. Y lo que voy a hablar, primero quiero dar un poquito, algunos antecedentes de la magnitud de los subsidios, ya vimos algunos datos de este tipo, cómo se motivan, vamos a ver ahí qué hay, la motivación y el origen suele ser ambiguo, suele ser casi accidental e inconsistente, no tienen objetivos muy claros. Después voy a presentar algunos datos de cómo se distribuyen los beneficios de estos subsidios y cómo se pudieron haber distribuido, cuál es el costo de oportunidad, como le llamamos los economistas, en este caso distributivo, qué se pierde, digamos, con estos subsidios en relación a otras oportunidades que hay de gasto público. Y luego, cuáles son las oportunidades de reforma, que pues básicamente hay tres tipos de instrumentos que serían relevantes aquí, subsidios focalizados, que en realidad es bastante difícil de hacer, vamos a ver en el caso energético y en general, en países como México y en general. Transferencias focalizadas, que sí, pues tenemos ejemplos muy notables de ellas. Y transferencias universales, que implican desde un sistema de protección social universal, como afortunadamente está en la agenda del gobierno entrante y ha estado en la agenda de muchos grupos en años recientes, y la idea inclusive de una renta básica monetaria. Bueno, déjenme empezar con algunas citas de compromisos que ha habido, tanto internos, digamos, en la Estrategia Nacional de Energía, como internacionales, en el G20, por parte del Gobierno de México, de eliminar gradualmente los subsidios energéticos y compensar o proteger a la población más pobre por medio de recursos focalizados. Esto, vamos a ver, no ha sucedido, por el contrario, en este año ya más o menos el subsidio a la gasolina que llevamos ya gastado o ya dejado de recolectar, porque es un subsidio implícito, es de 175 mil millones de pesos, lo cual nos pone en un camino hacia uno de los años de mayor subsidio, junto con el 2008. Los objetivos, como mencioné, no siempre son muy claros. Aquí pongo dos citas del mismo informe semanal del vocero de la Secretaría de Hacienda, curiosamente es el mismo, porque primero dice que los subsidios son muy justos, porque pues protegen a los que menos tienen y por eso, recuerden, fue cuando el Gobierno de México decidió congelar el cambio en el precio de las gasolinas y después, poco después dicen que son terribles estos subsidios porque pretenden, digamos, tienen buenas intenciones, pero en realidad deterioran el medio ambiente, subsidian a los ricos, etcétera. Entonces, no hay una concepción muy clara. Lo que sí son hechos claros es que México, los combustibles de México están entre los subsidios más altos en el mundo, el precio al público de la gasolina es entre los más bajos de la OECD, pero también de las economías emergentes y la gran mayoría de países de América Latina. La única, el único grupo a nivel mundial que, digamos, en el que estamos en medio, no estamos, es el grupo de productores petroleros, no sorprendentemente. Sus costos incluyen, por supuesto, impactos ambientales, de los cuales no voy a hablar mucho, se va a hablar después, pero también costos de oportunidad social, sobre todo en un país como México de muy baja capacidad fiscal, no petrolera, es un tema importante la relación entre los subsidios y los ingresos petroleros, vamos a tocar algo de esto, bajo crecimiento y alta desigualdad. Entonces, me voy a enfocar a la parte distributiva. Bueno, estamos hablando de más o menos entre el 2006 y el 2012, 14 puntos del PIB acumulados en subsidios, para gasolinas como un poquito menos de la mitad de esto, el máximo histórico en el 2008, llegó a ser 3.3 puntos del PIB, y para gasolinas 1.8. Son recursos enormes, la capacidad fiscal no petrolero en México es del orden del 10% del PIB. Entonces, para esa capacidad estamos hablando de recursos muy, muy importantes, el acumulado en los últimos dos años, nada más hasta el último dato disponible en Hacienda, que es el de septiembre del 2012, es de 2.4 puntos del PIB en el último año y medio. Entonces, estamos hablando de recursos muy, muy importantes. Aquí vemos la gráfica de los subsidios, tanto a gasolina como electricidad y gas LP, incluyendo los últimos dos años, y vemos que estamos bien posicionados para acercarnos al máximo histórico que teníamos en el 2008, si sigue creciendo a la tasa que ha crecido en la primera parte del año. ¿Cómo se genera este subsidio? Aquí tenemos el famoso gasolinazo, es decir, la tasa de cambio en el precio a las gasolinas, que ustedes viven todos los días cuando… y que es muy pequeña en realidad, a pesar de que genera mucho ruido muchas veces en prensa, estamos hablando de cambios marginales, que no se notan en el corto plazo, y vemos que ahí está el año donde se congelaron estos precios. ¿Cuál es el efecto? Pues el efecto de estos cambios ha sido que desde el 2010 a la fecha, ha habido un aumento de 22% del costo de la gasolina de la Magna, por ejemplo, la Premium ha estado más o menos constante. La Magna ha subido como 22% sobre la inflación. Digo, no es algo dramático para un periodo de tres años, es mucho más grave en México, sin duda, el aumento de los precios de los alimentos en años recientes, que tiene que ver con tendencias internacionales, y que ha sido el doble de la inflación, más o menos, en algunos periodos en los años recientes. Bueno, sobre todo, y aquí vemos el origen del subsidio, aquí comparamos el aumento, el crecimiento del precio de la gasolina Magna, precio al público, con el precio de importación de gasolinas. Y recuerden que México importa, hoy en día cerca de la mitad de las gasolinas son importadas, no son producidas. Entonces vemos que se ha abierto una brecha importante, el precio a las gasolinas ha aumentado 49%, es decir, ya tomando en cuenta en términos corrientes, mientras que el precio de importación de gasolinas en pesos ha aumentado en 168%, entonces esa es la brecha que se ha abierto y que explica el subsidio. Bueno, esto no es la primera vez que sucede que hay precios bajos en México en relación al resto del mundo, pero una ventaja que sí hay que reconocer es que hoy en día Hacienda es más transparente, hoy en día los podemos ver con mucha precisión cada mes, si ustedes consultan los reportes de Hacienda, entonces se han transparentado y eso es un gran logro y es el primer paso hacia su reforma. Bueno, acá vemos algunas comparaciones internacionales, vemos que México pues está en los últimos tres años, ha estado pues en el extremo inferior en términos de precios y la razón principal desde luego son los impuestos, ese es el determinante principal de las diferencias, ahorita vamos a ver una que se concentra. Esta es una distribución mucho más larga y no pueden verlo de abajo, pero todos los que están a la izquierda, con excepción de Estados Unidos que a veces está un poquito arriba y a veces un poquito abajo, son países petroleros, países de producción petrolera. Estos son los impuestos especiales a gasolinas, es decir, no el IVA, pero no impuestos generales al consumo y vemos que México está hasta acá, es el único país con un impuesto negativo y vemos que entre el 2000 y el 2010, muchos países ya tenían niveles bastante altos en relación a México, pero además se han aumentado mucho más. El caso notable de Turquía muestra la posibilidad de una reforma de subsidio fiscal, digamos, en el área de energética. Ahora, ¿a quién benefician estos subsidios? Bueno, por diseño, esto es algo que es muy importante entender, en todo el mundo, pero especialmente en un país de alta desigualdad en la distribución del ingreso como México, automáticamente un subsidio generalizado es regresivo en términos absolutos, es decir, beneficia más a los hogares de mayores ingresos porque son los hogares que tienen más poder de compra. En el caso de la gasolina, esto es más así aún, por la distribución del acceso a automóviles, etcétera, y el análisis distributivo que voy a presentar toma en cuenta también el gasto en transporte público, es decir, el efecto del subsidio vía gasto en transporte público. A pesar de eso, pues más o menos 75% beneficia al 40% más rico de la población, mientras que 4% beneficia al 20% más pobre, es decir, a la población en pobreza extrema. Un hogar en el 10% más rico recibe en promedio 9 mil pesos anuales, ustedes reciben sus… saben por lo menos exactamente dónde están en el caso de los subsidios eléctricos, aunque es un poco falaz, pero ustedes reciben una cuentita que dice que ustedes recibieron del gobierno mil pesos. Esos mil pesos en realidad los recibieron en parte ustedes y en parte del sindicato de Luz y Fuerza, ahora extinto y de la CFE, porque lo que básicamente reflejan es costos de… la relación entre a cuánto el gobierno se los vende a ustedes y cuánto el gobierno tuvo que pagar para generar esos energéticos y eso pues tiene costos laborales y pasivos importantes. 20% más… perdón, 9 veces más que los subsidios que reciben los hogares en 10% más pobre. Si comparamos con otros instrumentos de transferencias y de protección social disponibles actualmente, sin necesidad de generar nuevos instrumentos, pues vemos que hay un contraste enorme entre… esto es la distribución por deciles, es decir, el 1 es el 10% más pobre de la población y el 10 es el 10% más rico. Y lo que tenemos en la vertical pues es qué porcentaje del beneficio público reciben. Y entonces lo que vemos es que en el caso de oportunidades adultos mayores, 70 y más, el Seguro Popular, pues estos subsidios son altos, estos programas son altamente progresivos, pero los subsidios a los energéticos y en particular las gasolinas más que ningún otro, son altamente regresivos en términos absolutos. Es importante notar esto, esto no quiere decir que aumenten la desigualdad, vamos a ver que siguen siendo progresivos en términos relativos, dada la distribución del ingreso tal desigual que tenemos en México, pero sí representa una forma tremendamente ineficiente de mejorar la equidad. Es un desperdicio, digamos, en términos distributivos. Bueno, esta me lo voy a saltar. Esta es otra forma de verlo, esta es la participación de los subsidios de los pobres extremos, los pobres moderados y los no pobres, como los clasificamos en Coneval. Y lo que vemos es que los subsidios a gasolina, que es esa flechita, pues los pobres extremos reciben una partecita muy pequeña y el grueso, el 70 y más o menos 2 por ciento, se va a los 74 por ciento, se va a población que no es pobre. Entonces, si el objetivo es proteger a la población pobre, pues claramente… Esta es otra forma de verlo, que básicamente aquí el tamaño de las burbujas representa el tamaño en términos presupuestales del beneficio público, del gasto que está ejerciendo. Y dónde está en la vertical, representa si es pro rico, si está hacia arriba o si es pro pobre, digamos, si está concentrado más en estratos de menores ingresos. Entonces, vemos que la educación primaria, la educación básica, la salud para la población abierta, las transferencias con oportunidades tienen a estar y tienen una masa importante en el caso de la educación básica en la parte de abajo, pero vemos que hay una masa importante en la parte de arriba explicada en gran medida por subsidios al consumo. Incluye aquí el gasto fiscal en IVA y los subsidios a gasolinas. Este es el 2008 que fue un año excepcionalmente alto, pero pues el 2012 se está apareciendo mucho a esto, todavía no tenemos los datos para el 2012 y aquí en este estudio usé datos tanto del 2008 como del 2010. Entonces, vemos que ahí hay una gran oportunidad de redistribuir esa masa hacia este tipo de programas que beneficien más a los más pobres. Bueno, esta me va a saltar también. Déjenme decir un poquito sobre los determinantes más políticos. ¿Por qué en un país con baja capacidad fiscal no se cobran impuestos a los energéticos? Esa es una muy buena pregunta porque estos impuestos son óptimos desde muchas perspectivas, obviamente son impuestos que reducen efectos ambientales negativos, pero también son impuestos muy buenos por razones inversas, paradójicamente, para ¿cuánto me queda? Sí, perfecto. Para recaudar sin distorsionar porque la gente no se instituye muy fácilmente sobre todo en un país con mal transporte público, la gente pues prefiere pagar más gasolina, entonces no cambia su comportamiento y eso es lo que los economistas usamos para ver si un subsidio es, perdón, un impuesto es bueno o no, es eficiente, es decir, recauda sin acabar, sin matar al ganso en el camino. ¿Por qué si son tan buenos no se cobran? Y aquí hay, y de hecho en el caso de México no nada más no se cobra, sino que se subsidian los energéticos. Bueno, una historia que vemos muy a menudo, bueno, que hemos visto en el caso eléctrico y hemos visto en el caso de gasolinas, es esta, ¿no? Se originan en parte por contingencias, ¿no? Hay una decisión de ajustar los precios que se retrasa porque, por razones de una crisis en particular o porque se olvida, ¿no? En el caso de, en el origen de los subsidios eléctricos en los 70's fue así, de repente se les fue la onda, hubo un proceso inflacionario y dijeron, ah, no, pues ahorita sí ya hay que ajustarlo, pero ya era muy tarde, ya ajustarlo políticamente era bastante complejo, entonces se comienzan a racionalizar en términos de equidad y de control inflacionario exposto, una vez que ya está creado el monstruo, ¿no? Entonces, su eliminación pues se vuelve políticamente cada vez más complicada y otro elemento que voy a pasar muy rápidamente suena mucho más dramático en español, esto se usa, el término en inglés es muy común que es oil curse, en español suena como una telenovela violenta, pero el hecho es que el petróleo es una maldición en muchos sentidos, que se han estudiado en mucho detalle, desde luego como ya dije son los países que más subsidios tienen, hay una expectativa generalizada de la población de que si se produce, si el país lo produce es como si trabajas en Apple, ustedes deben de tocar los iPhones, más baratos o gratis y pueden motivarse con una forma natural, barata y transparente repartir la renta petrolera, vamos a ver que no, es obviamente, bueno ya vimos que es una forma muy poco equitativa de repartirla y sobre todo son inestables, insostenibles, regresivos, promueven estados predatorios, promueven captura de rentas y promueven lo que Robinson y Acemoglu recientemente un libro muy bueno sobre el efecto de las instituciones del crecimiento, son instituciones no inclusivas, es decir, no amplias. Un ejemplo de eso es una de las cosas que más a distinguir los países que han crecido en forma equitativa en el siglo XX, son países que han logrado tener una capacidad fiscal muy amplia, han incrementado sus recaudaciones y con eso han financiado estados de bienestar, estoy hablando de los países europeos industrializados, ese proceso fue interrumpido en México por el petróleo, como lo vamos a ver gráficamente, esta es la historia de los ingresos tributarios y luego comenzaron a crecer los ingresos por petroleros y vemos que los ingresos tributarios no petroleros pararon de crecer, cualquier incentivo a una reforma se bloqueó y entonces fueron sustituidos, sí hubo un crecimiento en la capacidad del gasto del país, pero ese crecimiento se convirtió cada vez se convirtió en insostenible y sobre todo muy frágil, muy variable porque está basado en los recursos petroleros y en las fluctuaciones de los precios. Bueno, me voy a saltar estas cosas, nada más una cosa que vale la pena decir porque no se dice comúnmente, hay que notar también que una forma de ver el financiamiento por medio de ingresos petroleros tiene varios problemas, uno evidente es que es como si tú financias tu consumo de, no sé, de de alcohol o de para ir a fiestas o tu consumo corriente con el acumulado que tenías ahorrado para la educación de tus hijos, con una cosa que deberías estar invirtiendo, pero otro problema menos conocido es que es una forma muy regresiva de financiar porque si nos tomamos en serio la idea de que el petróleo es de todos, que todos tenemos un derecho a nuestra parte de petróleo, es como si el Estado dijera, mira, yo reconozco que el petróleo es de todos, nada más que pues te lo voy a fiscalizar, lo voy a tomar y lo voy a usar para el gasto, si lo ves así es altamente regresivo porque quiere decir que a ti te toman lo mismo que a ti, al más rico de México y al más pobre de México lo fiscalizan de la misma manera, es lo que en inglés se llama un poll tax, un impuesto por cabeza, es por lo que cayó Margaret Thatcher, por ejemplo, son impuestos altamente regresivos, si lo ves así, el efecto redistributivo del gasto público neto de impuestos cambia dramáticamente, bueno, acá menciono que la inflación pues tampoco es un tema relevante porque hay instrumentos para eso, los países con sistemas de precios más flexibles de energético no son países con problemas inflacionarios, etcétera. Déjenme ir a las reformas finalmente porque me queda un minuto y pico. Bueno, básicamente hay dos principios que hay que vigilar aquí mucho, uno es que cualquier reforma debe proteger a los tantos más pobres y por lo tanto no puede ser fiscalmente neutral, tiene que involucrar un cambio de recursos hacia no nada más cortar los subsidios, si no sí se afectarían los pobres de forma muy importante y debe de eliminar idealmente la regresividad absoluta y hay básicamente tres instrumentos posibles, no me voy a dar tiempo de entrar en detalle pero uno es subsidios focalizados, es bastante difícil de hacer porque un ejemplo por ejemplo que los iranistas tratan de hacer es dar tarjetas y cobrarte si tú consumes poca gasolina te la dan mucho más barata que si tú tienes una Hummer y consumes un chorro, eso pues es una muy buena idea pero pues obviamente se generan mercados negros, ya tendrías ahí todos los pobres vendiendo su gasolina a los dueños de las Hummers, luego tienes trasferencias focalizadas que parece una mucho mejor idea pueden ser condicionadas o no tenemos oportunidades ha sido un ejemplo mundial pero ahí hay varios problemas uno es que bueno necesitarías un sistema coordinado de transferencias hoy en día en México tenemos oportunidades y luego un chorro de transferencias individuales muy descoordinadas entonces no sabemos realmente quién recibe cuánto ni si deberían de recibirlo y luego aún oportunidades que es la corona de la joya de la corona tiene un error de exclusión importante 40% de los pobres extremos no están en oportunidades ¿por qué? pues porque están en comunidades rurales muy apartadas donde no llega oportunidades o mucho más porque están en comunidades urbanas donde pues es muy difícil identificarlos están perdidos digamos en Acapulco por ejemplo tiene Tijuana la Ciudad de México tiene una proporción importante de pobres extremos que son muy difícil de identificar porque están perdidos entre población mucho menos pobre y luego algo que desarrollen un poco de detalle pero acá no me voy a dar tiempo es la idea de una transferencia universal que suena algo mucho más controversial porque obviamente ¿por qué le vas a dar lo mismo a un rico que a un pobre? pero si después pueden mirar la presentación con más calma van a ver que hay muy buenas razones contraintuitivamente es posible que una transferencia universal sea más eficiente redistributivamente que una transferencia focalizada porque las transferencias focalizadas tienen muchas distorsiones si tú las condicionas al ingreso pues ya puedes entrampar a la población pobre es como si le cobraras un impuesto por salir de la pobreza en cambio una transferencia universal no una transferencia universal no te afecta tu ingreso tú puedes hacer lo que quieras puedes ahorrar puedes transferírselo a tu decisión no cambia tus decisiones económicas excepto muy marginalmente por el efecto lo que llamamos efecto ingreso déjenme darles nada más mostrarles un par de gráficas y ya con esto termino una es si por ejemplo ustedes acá pueden ver las transferencias de adultos mayores seguro popular y oportunidades y luego le agregamos el subsidio a las gasolíneas y vemos que pues hay un cambio algo que era muy progresivo se vuelve muy poco progresivo muy regresivo en términos absolutos qué hubiera pasado si ese dinero lo utilizamos en estos programas bueno pues la distribución sería lo que tenemos en azul entonces esta sería una manera aquí hay que decir que no es tan fácil ampliar los programas un programa como oportunidades si lo amplias masivamente pues vas a perder focalización vas a generar incentivos perversos etcétera y con esta termino comparando pues tres uno el status quo que es el subsidio generalizado lo que está en azul y lo que tenemos a la derecha es la distribución en pesos anuales per cápita es decir por ejemplo eso es lo que les comentaba hace rato la relación entre el primer desil es muy regresiva la distribución de los subsidios generalizados lo que tenemos a la derecha es la incidencia es decir cuánto representan respecto al ingreso antes de impuestos y de transferencias de esos hogares y lo que vemos es que a pesar de ser regresivo en términos absolutos el subsidio generalizado es progresivo ligeramente progresivo en términos relativos no tan ligeramente bastante progresivo pero mucho menos progresivo de lo que hubiera sido una transferencia universal a pesar que es una transferencia plana como pueden ver ahí esa transferencia universal dada la distribución del ingreso en México sería altamente progresiva el peso el peso que le transfieres al pobre representa mucho más en relación a su ingreso que el peso que le transfieres al rico y si es focalizada pues todavía más ya no cabe en la gráfica porque iría hasta 75% es decir la participación del más rico del mismo recurso del más pobre perdón varía del 7% con los subsidios actualmente que tenemos actualmente al 22% usando con una transferencia universal al 75% si usamos una transferencia focalizada entonces con esto termino nada más claramente hay un potencial redistributivo enorme en estos recursos que hoy en día se está desperdiciando gracias muchísimas gracias yo gracias gracias